Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso, anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceso, anda Miranda, juntos por un futuro mejor, anda Miranda, Gabriel Sradonsky, Gabriel Sradonsky, porque para ser un gobierno social se necesita consumirlo con obra, no con palabras, no con mentiras. Señora, entonces tengan fe, si esto es así pequeñito, imagínenselo a nivel nacional, ¿cómo será? Este es un mercado que a la fecha ya lleva 131 millones de bolívares invertidos, y bueno, aquí está la obra, ya a punto en su fase final, ya se están armando todos los locales. El edificio va a recibir un beneficio, y yo no necesito ponerme una planela de un color, porque yo sé que mi gobernador está respondiendo de manera precisa y de manera rápida a lo que nosotros necesitamos. Por décadas, edificios con fachadas deterioradas, paredes agretadas, techos con filtraciones y ascensores inoperativos, han sido víctimas del abandono por parte de autoridades nacionales y locales, por lo que el Ejecutivo Regional tuvo la iniciativa de asumir el reto de restaurarlos mediante la modalidad de la administración delegada. Esto que estamos haciendo hoy demuestra que la gestión de capriles en Miranda es una gestión de obra de hecho, porque para ser un gobierno social se necesita construirlo con obra, no con palabras, y no con mentiras. Venimos con nuestros mejores planes, nuestros mejores proyectos, nuestros mejores programas para ponerlos al servicio de todos ustedes, sin distingo y bienvenido todo aquel que viva aquí o en los alrededores y quiera ser parte de este plan. Vecinos mirandinos califican como muy positiva la respuesta que ha dado el gobierno de Miranda. En ningún momento dudé que este proyecto fuera una realidad, dando manos del señor y en manos de la gobernación, sé que esto se iba a dar. El gobernador nos respondió con una carta y mandó todos los documentos a los canales regulares. Por ese motivo nosotros hoy estamos recibiendo ese beneficio que va en pro de este edificio, pero que próximamente irá en beneficio de toda la organización con el favor de Dios. Las personas que vivimos aquí somos de unos recursos limitados y no por propiamente directo de nosotros no podríamos haber hecho esto. Agradecida en Dios, en la fe que tuvimos y en ese apoyo que nos está brindando el gobernador, que Dios lo bendiga. Señores, entonces tengan fe, si esto es aquí pequeñito, imagínenselo a nivel nacional, ¿cómo será? A pesar de las trabas económicas y burocráticas impuestas por el gobierno central, el Ejecutivo Regional no descansa en dar respuesta oportuna para continuar recuperando numerosas residencias que requieren labores de restauración. Javier Ramírez, Gobierno de Miranda Más de 5.000 familias podrán cruzar con seguridad y tranquilidad el corredor Vial Charayabe-Cumare, luego que la encargada del gobierno de Miranda, Adriana de Lía, entregara una pasarela a la comunidad Jardines de Betania en Valles del Tuy, obra en la cual el Ejecutivo Regional invirtió 4 millones de bolívares fuertes. Todos pueden recordar que aquí hace dos años, cuando tuvimos el dolorosísimo accidente que nos mataron una muchachita aquí, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, que trancaron. Nosotros vinimos en esa oportunidad cuando ustedes trancaron la autopista, nos fuimos a la Guadalupe e hicimos varias mesas de trabajo. ¿Qué fue lo que decimos en esas mesas de trabajo? Lo tengo clarito porque allí estuvimos todos. Lo primero que decidimos fue poner los anuncios en la vía, que era lo que podíamos hacer ya, anunciando que aquí vivían personas para que los vehículos bajaran la velocidad y el rayado peatonal. A los días lo hicimos. Luego nos comprometimos con la pasarela. Ahí está la pasarela. Por la pasarela, que muchísimas gracias por los niños que estudian y tienen que transcurrir y cruzar allí la autopista. El gobernador fue muy sincero y nos dijo que denme tiempo, pero yo les prometo que sí se las voy a hacer. Yo fui una de las primeras que trancó la autopista para pedir que algún ente del gobierno se aperturara aquí, porque en el año 2010 hubieron 32 muertos, de los cuales no había nadie que llegara a responder o a decir o a poner una señalización. Y en ese momento nosotros recibimos a la persona de la gobernación, que fue capaz de darnos una respuesta. Y aquí está la respuesta. Y a la gobernadora encargada, gracias, verdad que sí, eres tremenda. Seguidamente, Adelía inspeccionó los trabajos de construcción de la escuela ubicada en el mismo sector Tullero. Se atima que esta obra, la cual presenta un 40% de avance, esté concluida para el mes de diciembre. Infraestructura que permitirá beneficiar a 420 alumnos de educación inicial primaria y secundaria. Javier Ramírez, Gobierno de Miranda. La encargada del gobierno de Miranda, Adriana Elía, realizó una inspección en el mercado de economía popular de los teques para constatar los avances de la obra. Los gobiernos sociales se construyen con obras, no con palabras. Esto no son palabras, esto son hechos y ustedes lo pueden constatar aquí. Vamos a tener, además de diferentes tipos de ventas, lo que tiene un centro que sea atractivo, que van a haber ventas de comidas con todas las condiciones necesarias. Además van a tener todos los pisos, van a tener los baños, todo lo que se necesita para una economía formal, para que puedan ser productivos y puedan avanzar y puedan progresar. Del indicó que para ser posible este proyecto se han invertido 131 millones de bolívares fuertes. Este es un mercado que a la fecha ya lleva 131 millones de bolívares invertidos y bueno, y aquí está la obra, ya a punto en su fase final, ya se están armando todos los locales, estamos ya en la última etapa de la construcción y estamos muy contentos porque ha sido muy efectiva la contraloría social de todo el grupo de buhoneros, que antes eran buhoneros y ahora van a ser trabajadores de la economía formal. Más de 500 comerciantes informales serán quienes darán vía al mercado de economía popular que se inaugurará el próximo 1 de mayo por el gobierno de Miranda en la capital del estado. Les informó Romney Mujica, gobierno de Miranda. Venimos haciendo un trabajo desde el año pasado con el Instituto de Vivienda Miranda, solicitamos un proyecto, lo canalizamos, hicimos todas las gestiones que nos aceptaron, toda la documentación que nos solicitaron y bueno, hoy llegamos a un término feliz con esta entrega de este certificado, que no es más que la constancia del trabajo y el trabajo más comunal entre la comunidad y los entes del estado. Se va a hacer el techo de nuestro edificio que tiene como 14 años que no se arregla y las personas de los penjados están muy afectadas y también hasta donde he entendido se va a arreglar la fachada de nuestro edificio, que realmente es una bendición, porque con recursos propios del edificio yo creo que hubiera sido muy difícil hacerlo, muy difícil. Todos los que estamos aquí abajo, conscientes de que el edificio va a recibir un beneficio y yo no necesito ponerme una franela de un color, porque yo sé que mi gobernador está respondiendo de manera precisa y de manera rápida a lo que nosotros necesitamos.